Dos cuerpos aparecieron sobre la vía, hasta el momento no han sido identificados y junto a los cuerpos fue encontrado un cartel. Este hallazgo se produjo por parte de las comunidades en zona rural del municipio de Calot, quienes dieron de inmediato aviso a las autoridades locales para poder lograr. Uno, identificar las dos personas de sexo masculino que fueron encontradas en medio de un pastizal, al parecer con signos de violencia y con disparos de arma de fuego. Según algunos habitantes, las dos víctimas no serían del sector. De inmediato se logró trasladar los cuerpos hasta las instalaciones de la morgue para poder adelantar la identificación de los miedos. El macabro hallazgo se registró en la vereda La Placa, municipio de Caloto, y junto a los cuerpos fue abandonado un cartel que dice, todo torcido se va a morir de esta manera y los que trabajen con el 57 y con los LN, aún se desconoce la identidad de las dos víctimas que fueron encontradas en zona rural del municipio de Caloto. Al parecer, habrían sido asesinadas por disidencias de las FARC del Frente Dagoberto Ramos, que delinquen en esta zona del norte del departamento del Cauca.